Según el director regional de educación de Pérez Celedón, Omer Fonseca, el regreso a lecciones luego de las vacaciones de medio año fue normal y sin ningún contratiempo. Fueron más de 30 mil estudiantes los que volvieron a las aulas en los diversos horarios durante este lunes, en un total de 168 centros educativos. Hemos tenido una apertura de centros educativos normal, no hemos tenido reportes de ningún incidente que haya que atender así con prioridad. Entonces tenemos entendido que ya aproximadamente los 32 mil estudiantes que tenemos acá en la dirección regional ingresaron o ingresan sin ningún problema. Lo que sí preocupa a las autoridades del Ministerio de Educación Pública en nuestra zona es el estado de algunos caminos. Uno de esos casos, San Marcos de Saabegre, la vía de acceso para estudiantes del Liceo de Río Nuevo. Es muy lamentable cómo encontramos ese camino donde los estudiantes tienen que ingeniársela y el autobusero a ver de qué manera se puede sacar a esos estudiantes. Pero ahí creo que más de un kilómetro por lo menos donde la ruta es intransitable o por lo menos era intransitable. Durante los últimos días, la maquinaria de la Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando para mejorar una serie de caminos en esta zona. Cierto, había maquinaria tanto de la Municipalidad de Pérez Celedón que estaba arreglando el camino, pero había mucha tierra, mucho barro y un bus no sube. Y tenemos muchos estudiantes que viajan por esa ruta hacia el Liceo de Río Nuevo. Estamos en espera a ver qué reporte tenemos al respecto. Hoy no he tenido ningún reporte del Liceo, a ver si llegaron los estudiantes o de qué manera lo hicieron, pero sí es una situación que hay que atender. Desde ya en la regional del Ministerio de Educación Pública, también están trabajando los datos en torno a la deserción, que siempre tiene sus principales picos luego de vacaciones de 15 días. Gracias.